La nieve estaba cayendo Aquellas miras nublaban Se oyó mugir un ovillo que venía con la manada Y los cascos de un caballo del señor que los arreaba Ramiro dejó la bestia Mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete supo arrealar el ganado Ramiro estaba orgulloso De su retín todo salvo Les dijo Ramiro Sierra Aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles La muerte de mi compadre Y a recoger el ganado Que le robaron cobardes Eran seiscientos novillos También ganado lechero Por eso lo codiciaban Esos malditos cuatreros Más no sabían que Ramiro Les iba a rajar el cuero Calibre dos veintitrés Qué bonito cacareaba Se confundían los quejidos Con el mugir de las vacas Y los ecos de la sierra Y Zabala la grababa Hay el retín todo salvo Siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez Aquel rico ganadero Ojalá que hay en el cielo Sigas cerrando becerros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!